¿Puedo ayudarte? ¿Dónde está esa? ¿Dónde está la mosquita muerta que no contenta con llevarse a mi marido? Ahora pretende también echarme de mi propia casa. Tú. Tengo nada que hablar contigo, Cristina. Pues yo contigo sí. ¿Por qué todo el mundo se tiene que creer todas las mentiras que salen de su boca? La boca de una embustera que lo único que quiere es destrozarme la vida. Tal vez estás loca. Sí, estoy loca. Por tu culpa. Tú me has vuelto. Cálmese señora, por favor. Cálmese, por favor. Déjeme. No te voy a consentir que me vuelvas a amenazar. No te tengo miedo. Pues deberías. Cristina, cariño. Bárbara, déjame. Esta zorra tiene que pagar por todo lo que me ha hecho. Sí. Hazlo aquí y demuestras a todos quién es. Esto es lo que quieres. ¿No? ¿Eh? Volverme loca. Quitarme de en medio, ¿no? Que me encierren. Eso es lo que quieres. ¿Verdad? Pues enhorabuena. Estoy loca porque tu maldita historia de amor me ha vuelto loca. ¡Basta, señor Otegi! ¡Fiste! ¡Basta! Basta, Cristina. Ya está. Ya está. ¿Me das pena, Cristina? ¡Basta, Cristina! ¿Jean? ¡Vaí, amor! ¡Vaí, amor! ¡Vaí, amor! ¡Vaí, amor! ¡Vaí, amor! ¡Suscríbete al canal!